Saludos, estamos ya finalizando la unidad número 6, donde vamos a analizar lo que es la conciliación, lo que es la concesión y vamos a ver lo que es la intermediación. Todo ese proceso como elemento de apoyo en las organizaciones, siempre con el apoyo de los roles del gerente negociador. Y como siempre les digo, recuerden que negociamos para llegar a un acuerdo. Hasta luego.